¡Séptimo! ¡Rugido de Jubones! El festival que mueve masas regresa en su séptima edición. Rugido de Jubones inició en el año 2001, tomando más fuerzas en el año 2003. Ha tenido la participación de 68 bandas nacionales y 27 locales. Es catalogada como una de las mejores del sur del país. Este espectáculo de rock promete ser uno de los mejores de la región por la capacidad de bandas y calidad, tomando en cuenta la capacidad organizativa y desenvolvimiento del FEX. Mediante este recital musical, ellos fomentan cultura y diversidad de expresión libertaria en un marco festivo con mucho respeto y tolerancia. Más allá de potenciar las bandas, es potenciar la cultura nuestra, la cultura del rock and roll, lo que hace un rockero, lo que es el rockero, la esencia del rockero. Mucho más allá del cabello largo del tatuaje, de la cabeza negra, el rock and roll ha demostrado y se ve que es una actitud, una forma de vida y somos seres humanos igual que cualquier otro estilo de música. La organización independiente Alea Corporación Cultural realizará este recital musical donde participarán nueve bandas en vivo. El Coliseo Lupe Ríos de la Ciudad de Pasaje será el escenario de la presentación, la cual iniciará a las 14 horas y culminará a las 12 de la noche. Contará pues con la seguridad, la organización respectiva, tenemos un plan de contingencia, tenemos todo activado en caso de que pase algún desmán, espero que no pase eso, pero sin embargo pues con las autoridades pertinentes pues hemos visto todo y tenemos todo listo la logística, también con el cuerpo personal que va a trabajar con nosotros. En sí, es un evento organizado como se debe, un evento que tenemos que darle el realce necesario y más que todo invitar no solo a la gente que le guste este estilo, invitar a toda persona, padres de familia, amigos, vecinos de diferentes ciudades que vengan y conozcan la verdadera cultura del rock. Se espera la afluencia de 200 a 400 personas, el valor es de 5 dólares en boletería y 3.50 en preventa y se efectuará este 1 de diciembre. ¡Séptimo! ¡Rugino da su bote!